¡Hey! ¿Qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión, así es muchachones, vamos a ir a la apertura de cristales de término de temporada Ya llegamos al final de la temporada 18, Ley de las Guerras ha finalizado Aquí ustedes pueden ver que quedamos en Master, aquí estamos, miren nada más, ahí tenemos el título Y obviamente lo que más nos interesa muchachones, esas esquirlas, estos catalizadores Vamos a darle muchachones, vamos a tomar nuestra debida capturilla Vamos a darle en reclamar, y ahora sí, vamos a ver los premios muchachones, vamos a abrirlos A ver, yo creo que vamos a comenzar con estos, yo creo que lo que más me puede servir a mí, lo que más necesito yo Es lo de, ¿cómo se llaman esas cosas? Los hábiles, eso es lo que más me gusta a mí, a ver dale Perfecto bro, no manches que fue del que más me dio Ok, ok, a ver, a ver, aquí, aquí huele a suerte, aquí huele a suerte O sea, me estás diciendo que me dio tres veces este, o sea Es que miren, quiero mostrarles, para los que no sepan por qué es que estoy tan emocionado de juntar esto Miren, miren, ya tenemos cinco de estas cosas, entonces vamos a poder ascender ya bien ¿Dónde están los hábiles bro? Miren ya cuánto me falta para tener otro rango tres O sea, yo voy a tener seis rangos tres muchachos, vean ya, ya, esto, esto bro, esto La verdad es que va a estar muy bueno Evidentemente a los personajes que me gustaría subir Ahorita se los muestro, denme un segundito Chéquense nada más papu Nick Fury y Aegon aquí, aquí los tenemos arrebita muchachones, vean eso Entonces, y además, además, ¿a qué no te esperas esto papu? ¿A qué no te esperas esto? Espérate, aquí no era Ahí no era Chequen esto señores, chequen esto, chequen esto, chequen esto Miren, miren, miren a quién tiene una gema de seis estrellas hábil ¡Ah, perro! Entonces pues muchachones, ahí, ahí tenemos más de dónde escoger, ¿no? Bien, ahora sí, yo creo que ya no hay más cristales de aquí, ¿no? No, creo que esto ya no es relevante Mira nada más cuántas tenemos ahí Pero, 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 pero Antes de llegar a eso, yo creo que voy a abrir todos estos Para ver si es que podemos llegar a juntar la cantidad que queremos Y dale, a ver si me da cuatro estrellas por lo menos ¡Ah, perro! ¡Excelente! Muy bien, muy bien, muy bien Un personaje nuevo siempre me viene bien La verdad es que siempre, siempre, siempre me viene súper bien Y creo que ya voy a ir juntando para, para más de los De los de... Ahí está, mira, ya tengo 38 mil Ahorita abro más y listo, papá Vamos a abrirnos 10 de estos, señores Bueno, o sea, 10 mil y van a ser 5 Y listo Perfecto, todo duplicado y todo por 200 Ah, bueno, ese no lo tengo por 200 Ahora sí ya, por 99, perdón, ¿cuál? 200, bro, listo, 99, 99 Eso, papá Y ya tenemos muchas más esquirlas ¿Qué es esto? No, gracias Acuérdense que ya se nos viene 4 de July, señores Ya también Y mira, mira, mira cuántas vamos a sacar aquí, ¿no? Ah, perro, casi 2 mil Y ahora sí, señoras y señores Ya no voy a abrir de los destacados Ustedes saben que ya me decepcioné con mi existencia de los destacados Entonces vamos a abrir de los normalitos, señores Y vamos allá Evidentemente, como todos ustedes lo saben Lo que yo quisiera que me toque son personajes completamente nuevos Ya que es lo que realmente necesito Y demás Vamos a platicar un poquito, muchachones Sobre cómo estuvo esta temporada de la guerra Cómo estuvieron las cosas Honestamente, creo que fue muy diferente al anterior No sé qué hubo Pero ese cambio No, fue a media temporada, ¿no? Creo que sí Cuando hubo como el cambio de enfrentamientos Que tornó todo como un poquito más Como más candente, ¿no? Como que se puso más padre Espérense, vamos a ver qué nos toca Ya está Mojo en el cristal No, no había yo visto que ya estaba Mojo No puede ser Ay, no puede ser Señor, no puede ser A ver Creo que Creo que ya lo tengo con más singularidad, bro A ver Creo que sí A ver Ha de estar como por 120 130 lo de tener Bueno, lo tengo por mucho más Ok, está perfecto, bro Está excelente Bien Entonces, les digo Como que ese cambio estuvo bastante cool Está muy padre Entonces, pues nada Vamos a darle Vamos a darle, muchachones Vamos a darle porque No sé Si ya los premios de por sí Se me hacían padres Digo, no se me hacen lo más bueno del mundo La verdad Debo de decírselo siempre Ustedes vieron que la temporada anterior Quedamos en el segundo lugar Y yo se los dije O sea, con el primer lugar Lo único que tenemos de diferencia Es un 5% de cata Que no nos sirve para nada Ni a ellos, ni a nosotros Literal Nadie hemos asistido un rango 3 Gracias a eso Y queremos rangos 3 Entonces, una buena idea Es que acaban de mejorar eso Y señores Acaba de decir que sí La temporada 19 Vienen nuevos premios No creo que nos den un cata entero Lo dudo mucho Digo, pasar de un 25 a un 100 Es demasiado Probablemente pasar de un 25 a un 50 Y pues, meh, ya De algo a nada Dices tú, pues, meh Puede ser, ¿no? Puede ser ¿Por qué no? ¿Por cuánto tengo la ratita? Por 80 Bueno, ya está por 100 Entonces, pues a ver Supongo que eso va a ser Eso va a ser Que más alianzas Entren al competitivo Esa es una realidad Como yo les comenté En la temporada anterior Éramos como solamente Dos alianzas Las que estábamos Como en ese entre constante Y de ahí nos encargamos De todas las demás Pero esta temporada 18 Hubo buenas sorpresas Hubo buenas, buenas sorpresas Entonces, quiero pensar Quiero pensar Que la temporada 19 Viene todavía más complicada Lo cual está muy padre Está muy, muy, muy padre Porque vamos a tener Más enfrentamientos O a ver Más como Como rivales, ¿no? Entonces, eso va a estar Bastante cool Y lo que más Me interesaría Es que hubiera mejores premios Porque, a ver Si se va a tornar Más difícil Con los mismos premios Dices Nah, pues, adiós, bro O sea, ¿eso qué, no? Pero si se va a tornar Más difícil Con más premios Excelente Así que, a ver, bueno Vamos a darle Vamos a ver Que tenemos por ahí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Creo que no lo tengo duplicado, bro Creo que no lo tengo duplicado Creo A ver Se los dije Habilidad despertada Sabía que no lo tenía duplicado Excelente, bro A ver Señor Kabam Digo, no No me disgustaría yo Si usted me da Algo nuevo Por favor Créamelo Que no me disgustaría Para nada Entonces, por eso les digo Honestamente Creo que ahí sí se pone muy padre Creo que ahí sí se pondría Bastante padre Pero, pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué onda Porque Se supone Que le van a meter Cosas nuevas A la ¿Cómo se llama esto? A la guerra Y a la gesta Entonces No sé qué cosas Le podrían meter Más allá de los premios Dijeron que le van a poner Nuevos nodos Nuevos modos Y demás Y era así como de Bueno Pues Está bien Está bien, ¿no? A ver, vamos a parar En 3 2 1 Dale Dame algo nuevo Por favor Yo sé que tú puedes Ah, sí, ya lo tengo, bro Creo que no lo tenía duplicado Creo, 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 creo A ver Creo que no lo tenía duplicado Ve, habilidad despertada Lo sabía que no lo tenía duplicado Excelente Muy bien Muy bien, muy bien Pues listo Nos salieron A ver Fueron 4 personajes Muy buenos Que la gran mayoría Yo no tenía duplicado Y ya me salieron 1100 esquirlas De 6 estrellas Oh, me quedé bien cerquita De otro Brother No me lo puedo creer No importa No importa Vamos a Aquí A ver Señoras y señores No, está bien Está bien Porque vamos a poder hacer la apertura De la siguiente semana Está bien Muy bien Evidentemente Ustedes saben Que es lo que yo quiero que me toquen Evidentemente Ustedes lo saben Así que vamos a prepararnos En 3 2 1 Vamos allá Por favor Caban Dame suerte Muy probablemente Me den personajes duplicados Ustedes han visto Que traemos una racha De mala suerte Con los 6 estrellas Y vieron que con los de 5 Estuvo muy bien Pero con los de 6 No puede ser Caban tiene ese audio Constante Hace a mí No sé por qué Pero me gustaría Por favor Que me tocara algo nuevo Ya si me toca Duplica Pues F Ya que más le podemos hacer Y si me toca algo nuevo Pues está bien De hecho me toque Lo que me toque Si es nuevo Para mí está perfecto Así que pues bueno Si es una duplica Que sea buena Por favor ¿Te imaginas que se me duplica Mi clero Mi guarlok ahorita O mi ghost? Cualquiera de mis rangos 3 Por favor Por favor Cualquiera de mis rangos 3 Y yo te voy a amar Por el resto de mi existencia Oigan No sé Pero en serio Siento nervios O sea Fuera de broma Si estoy sintiendo los nervios A ver O perro O perro O perro Se me abrigo Mi Nick Fury Bro A ver Es que esto es de broma Es que esto es de broma Ustedes recordarán Que justamente en la Brother No manches ¿Qué onda? Justo en la temporada anterior Si no En la temporada anterior Ustedes recordarán Que me salió Nick Fury Justamente hace un mes Hace un mes y dos semanas Aproximadamente Señores Oficialmente La mala suerte Del inmortal Está rota Adiós Vuelve la suerte Del inmortal Vuelve Así que Poder a mi Vuelve muchachones Mira nada más A perro Ya tenemos aquí A nuestro Nick Fury Duplicadito Papa No que hermoso Que hermoso Papa Se viene gameplay Se viene Se viene Toto Mira eso Loco ¿Qué me falta Perro? ¿Qué me falta? Ahorita lo abro No te preocupes Ahorita lo abro Vean eso Hace un mes Que se me duplica Este nene Bueno no Que me salió ¿Se acuerdan que me salió Él junto con Wasp? Me salió con Wasp Y ahorita se me duplica Cosa preciosa Cosa bella Cosa hermosa Desde hoy día Amo las guerras de alianza Otra vez Desde hoy día Las amo una vez más Bueno de hecho Nunca las dejé de amar Si te soy un Ay mira Tengo a mis dos Furys ahí juntitos Nick Fury y Nick Fury Que chido bro Él va a ser mi siguiente rango 3 Muy seguramente Él va a ser mi siguiente rango 3 Tengo la gema hábil disponible Para despertar al Aegon Así que Oh my Eso es suerte señores Eso es suerte Lo debemos todo muchachones Digo porque Honestamente Creo que no hay ningún otro hábil Que sea lo suficientemente Digno Por así decirlo De ponerle una gema A ver ¿A quién de todos los demás Ustedes le pondrían una gema? Así neta ¿A quién le pondrían gema? Yo digo que a nadie O sea A ver Podría ser Podría ser Korg Si lo quieres poner en defensa Puede ser Yo creo que Tal vez Thor Para su prestigio Tal vez De ahí Nadie Y yo creo que Probablemente Si te llegara a salir Y por el Por el Uff ¿Qué dirán? Tal vez a Hitmonkey ¿No? Si lo obtienes de 6 estrellas Y tenerlo en tu perfil Pues va a ser así como de Oh mira ese cuate Le salió ¿No? Killmonger tal vez también Porque es un excelente defensor Pero de ahí en fuera Yo creo que la clase hábil Es como la más carente Y ¿Sabes qué? Me hace sentir esto Súper feliz ¿Sabes por qué? Porque la siguiente semana Viene la apertura esta Del cristal Para elegir 10 Viene para elegir 10 Entonces ¿Sabes qué? ¿Qué significa eso papá? Que la hábil Queda completamente descartada ¿Y sabes qué significa eso papá? ¿Qué? 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 Tenemos 3 rangos 3 A nada De despertarse A nada ¿Quieres saber otra cosa? ¿Te acuerdas que habíamos hablado De la gema genérica? ¿Te imaginas mi inmortal? ¿Te imaginas? Aegon despertado Nick Fury despertado Y Warlock despertado Uff Papá Crémelo Que eso Crémelo Que eso Excelente Señoras y señores Excelente Así que bueno Déjenme ustedes en los comentarios ¿Qué opinaron señores? ¿Qué opinaron sobre esto? ¿Les gustó la apertura? ¿No les gustó? ¿Cómo les fue a ustedes? También déjenme en los comentarios ¿Cómo les fue a ustedes? Y esperen Las guerras de la temporada 19 Sino de que bueno Va a ser un poquito más tardado Créanmelo Porque nos dieron Tres semanas de descanso Entonces pues F señores Prácticamente un mes Prácticamente un mes sin guerra Así es señores Probablemente va a ser así como De cuando vengan las guerras Todos vamos a quedarnos así como de ¿Qué es eso? Ah Es la guerra Así que bueno muchachones Nos vemos hasta el siguiente video Cuídense Chau chau